Soy tuyo estrella hermosa, algo estoy olvidando Antes que nada que les pareció la nueva intro del canal Y bueno estoy pensando en subir uno de mis fanfine de Wapata al canal el cual es este que ven en pantalla Y sobre el otro quizás saque el próximo capa finales del año Y quizás haga que el contenido sea más variado como por ejemplo Darte algunas curiosidades de algún fanfine que estoy leyendo en Wapata Y eso ha sido todo comenten si quieren ver este fanfine en Youtube Estaré leyendo sus comentarios, bueno adiós